Hoy La pelea que doy es quererme más Hoy El grito que doy es silencio Hoy Te pido perdón Si te lastima el corazón Hoy No quiero lo que me hace mal Lo oscuro del juego Hoy que es tiempo de sanar Las heridas del tiempo Hoy que pronto será ayer Regálate el momento Hoy Pude ver quién soy Conocerme más Hoy Que el veneno encontró su remedio Hoy Me doy el perdón Si me lastima el corazón Hoy Hoy Vale más despertar que soñar En este juego Hoy que es tiempo de sanar Las heridas del tiempo Hoy Hoy que es tiempo de ser luz Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre Y si reviento Que se esparza en el viento El amor que llevo adentro Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre Y si reviento Que se esparza en el viento El amor que llevo adentro Hoy Hoy La pelea que doy Es quererme más Hoy Hoy El grito que doy Es silencio Hoy Te pido perdón Si te lastima el corazón Hoy No quiero lo que me hace mal Lo oscuro Lo oscuro del juego Hoy Que es tiempo De sanar Las heridas Del tiempo Hoy Que es tiempo De ser luz Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre Y si reviento Que se esparza en el viento El amor que llevo adentro Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre Y si reviento Que se esparza en el viento El amor que llevo adentro Esa es mi revolución Esa es mi revolución Que se esparza en el viento Que se esparza en el viento El amor que llevo adentro Esa es mi revolución Esa es mi revolución El amor que llevo adentro Esa es mi revolución El amor que llevo adentro Esa es mi revolución Esa es mi revolución